Ya hay 15 empresas que han manifestado su interés para instalarse en ambos polígonos. Lo han escuchado. Ocho empresas se instalarán en el polígono El Recuenco de Calahorra y siete en la senda de Alfaro. Y lo harán a 35 euros el metro cuadrado de suelo industrial, un precio que también se aplicará al polígono La Maja en Arnedo. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Buenas noticias para este jueves que contrastan con los datos del paro que hoy hemos conocido. A lo largo del pasado mes de octubre, 345 personas pasaron a incrementar las listas del desempleo en la comunidad. El fin de la vendimia fue el principal detonante de este aumento del paro en La Rioja. En la actualidad, 14.000 personas buscan un trabajo en la comunidad. Arad, la asociación que ayuda a los riojanos con problemas de adicciones, cumple ya 40 años. Destacan el perfil que más se están encontrando últimamente, mujeres consumidoras de alcohol. Ahora mismo tenemos en alcohol un perfil de una mujer de entre 40 y 50 años, que ha sido un tema muy escondido, que ha llegado a los servicios de salud mental, se ha detectado y ha venido a nosotros. Hoy la consejera y el director general de salud han visitado las instalaciones de la entidad a la que el gobierno apoya con 189.000 euros. Somalo ha elogiado la labor de Arad, que en 2021 realizó más de 1.000 atenciones. En Logroño, Domingo Dorado, con una gran y dilatada experiencia municipal, tras formar parte de la corporación durante 12 años, volverá al ayuntamiento como concejal. Una vuelta agridulce, ya que sustituye a Fran Pérez, recientemente fallecido. Esa experiencia mía de haber estado en la oposición, en el gobierno, en la oposición, y de haber vivido tantos años ese cambio de ciudad, pues me hace para darles ánimo en el sentido de que no pasa nada y que la ciudad, sin embargo, va ganando poco a poco en amabilidad. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñes pretende en el derbi de este sábado ganar el partido y mejorar así sus números en casa. Y es que los blanquirrojos son el peor local de todo el grupo. En cuatro partidos en Las Gaunas, los de Aguilás solo han sumado un triunfo. El resto son derrotas. Este sábado visita Logroño el Calahorra y el objetivo pasa por ser valientes y proponer, pero sin descuidar la parte defensiva en la que últimamente los de Logroño sí que flaquean. Tenemos un rival delante que seguramente nos esperará y ahí hay que proponer, hay que intentar ser proactivos e intentar jugar. Al final hay que ser valientes, eso sí, inteligentes y eficaces. Eso pasa ya por la fase defensiva. Estamos en disposición de poder ofertar suelo industrial a 35 euros el metro cuadrado. Un precio realmente competitivo. Es el precio del metro cuadrado al que se podrá comprar suelo industrial en los polígonos del Recuenco, en Calahorra y la Senda, en Alfaro. Y por ahora 15 son las empresas que han mostrado su interés en instalarse, 8 en la capital de la Rioja Baja y 7 en Alfaro. Son empresas vinculadas con el sector agroalimentario, las nuevas tecnologías y las comunicaciones. Desde el Ejecutivo no se ha querido dar nombres, pero sí han confirmado que algunas son empresas riojanas que buscan expandirse y otras llegan de fuera de la comunidad. Ese precio de 35 euros el metro cuadrado que ofrece el gobierno riojano en ambos polígonos también se aplicará en la Maja de Arnedo, un precio que consideran muy competitivo en comparación con otras comunidades vecinas como Navarra, País Vasco, Aragón o Castilla y León. Ya hay 15 empresas que han manifestado su interés para instalarse en ambos polígonos. En principio son 8 empresas al polígono de Calahorra y 7 al polígono de Alfaro. Son de diferentes sectores. Fundamentalmente del sector agroalimentario, del sector también de las nuevas tecnologías, de la comunicación, en definitiva de varios sectores, pero tampoco puedo anunciar porque si no pueden ver ustedes ya qué empresas son con nombre y apellidos y por lo tanto nos reservamos en nombre. Tenemos empresas de La Rioja que quieren ampliar y quieren instalarse, quieren ampliar su instalación y otras empresas también incluso de fuera que van a llegar a La Rioja. De octubre no fue un buen mes para el empleo en la comunidad. La cifra de parados aumentó. La Rioja vio como 345 personas pasaban a engrosar las listas del paro con lo que más de 14.000 trabajadores son los que en estos momentos buscan un empleo en la comunidad. El fin de la pandemia fue el principal detonante de este aumento del paro. Agricultura fue el sector que capitaneó este incremento del desempleo en la comunidad. Servicios fue el otro sector que más parados sumó a lo largo del pasado mes de octubre. Hace poco nos visitó un paciente que estuvo con nosotros el año pasado y fue una alegría verlo. Fue una alegría. Era un señor de 43 años que había tenido un momento de su vida, había caído por estrés familiar, por estrés del trabajo. Y ahora, bueno, era verlo y decir, es que soy otro, estoy súper bien. De las adicciones se puede salir, es lo que han insistido hoy los responsables de Arad tras la visita que la consejera de Salud ha realizado a sus instalaciones. Y es que el gobierno regional apoya con 189.000 euros el trabajo que la entidad que realizó en 2021 más de 1.100 atenciones. Arad cumple este año su 40 aniversario, cuatro décadas ayudando a los riojanos con problemas de adicciones. Desde la entidad subrayan cuál es a día de hoy el perfil mayoritario. Mujeres con adicción al alcohol. Ahora mismo tenemos en alcohol un perfil de una mujer de entre 40 y 50 años que ha sido un tema muy escondido, que ha llegado a los servicios de salud mental, se ha detectado y ha venido a nosotros. Hoy los responsables de la Consejería de Salud han visitado las instalaciones de Arad que sigue trabajando también con jóvenes consumidores de sustancias. Ellos acuden empujados por problemas secundarios. Por sanciones, por problemas determinados, porque todavía no ven el problema. Es un problema muy difícil de detectar. Hay una dificultad para tomar conciencia y que de verdad esta conducta no la puedo controlar. Y es verdad que los adultos tardan mucho en llegar, pero un joven con más razón. El Gobierno regional apoya a Arad con 189.000 euros anuales. Porque lo que hacen es llegar allá donde no llegamos desde el ámbito justamente asistencial y lo que permiten es dar una atención especializada y personalizada no solamente a los pacientes con las terapias correspondientes, sino también a las familias. En 2021 la entidad realizó 1.141 actuaciones en nuestra comunidad. Y fíjense, les contamos ahora que la policía local de Logroño ha denunciado a un hombre de 54 años por tirar al suelo a una anciana que no le dejaba pasar. El agresor empujó a la anciana para apartarla de su camino porque caminaba despacio con su carro de la compra. Y otro hombre de 57 años y vecino de Amor Evieta ha sido detenido en el peaje de la AP-68 en Agoncillo al ser sorprendido por la Guardia Civil con spitz, hachís y marihuana escondidos en su vehículo. En el registro del coche los agentes encontraron dentro de una bolsa de viaje un tupper con 70 gramos de spitz. Además, también localizaron una báscula de precisión y pequeñas cantidades de hachís y marihuana. El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial. Y hoy desde el PP se ha reclamado a Concha Andreu que dé su opinión sobre la rebaja del delito de sedición. Consideran los populares que la asociación entre independentistas y socialistas tiene resultados catastróficos para La Rioja. Esta asociación entre socialistas e independentistas es catastrófica para La Rioja. Esta asociación entre independentistas y socialistas va a quebrar, si nadie lo impide, la unidad de la denominación de origen calificada a Rioja. Ese proyecto maravilloso que sustenta el bienestar de miles de familias riojanas. La vuelta de Domingo Dorado al Ayuntamiento de Logroño es, según reconoce, agridulce. Se sustituirá como concejal del Grupo Municipal Socialista a Fran Pérez, recientemente fallecido. Y lo hará aportando su experiencia, sobre todo, en la transformación sostenible de la ciudad. Hoy hemos estado con él en el consistorio, un lugar que conoce bien. Es un veterano de la política municipal, la más cercana, la del tú a tú. Así que conoce como nadie esta casa, a la que volverá como concejal, sustituyendo a Fran Pérez, recientemente fallecido. Pues yo me apunté en la verdad número 13, pues por apoyar un poco a Pablo Hermoso Mendoza y al Partido Socialista como apoyo, pero no pensaba que me iba a tocar, por desgracia, por la circunstancia en la que entro, volver otra vez a retomar el tema. Era, además, vecino y amigo mío, un impacto grande. Domingo Dorado tiene ya tres medallas que acreditan otras tantas pertenencias a la corporación entre 2003 y 2015. En breve recibirá la cuarta para prestar su apoyo y experiencia. Toda esa experiencia mía de haber estado en la oposición, en el gobierno, en la oposición, y de haber vivido tantos años ese cambio de ciudad, pues me hace para darles ánimo en el sentido de que no pasa nada y que la ciudad, sin embargo, va ganando poco a poco en amabilidad, en ser una ciudad amable para el ciudadano. Así afronta esta nueva etapa de transformación de nuevo de la ciudad y que compartirá con su hijo. Mi hijo siempre decía, era el hijo del concejal y ahora yo soy el padre del consejero. Entonces, bueno, por un momento, ahora estamos, pero bueno, el bueno indica que al final hemos educado bien a los hijos. Una nueva responsabilidad que reconoce le cambia el ritmo de vida, pero que asume con ilusión. Seguimos en Logroño para contarles el amplio programa de actividades que el Ayuntamiento ha preparado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Habrá una nueva edición de Logroño referente, una acción colectiva con escolares, se instalará un punto violeta en la universidad y, además, 22 nuevas entidades se sumarán al protocolo de duelo. Esta actividad, yo solo quiero bailar, que el curso pasado llegó al Colegio Vicente Ochoa, se abrirá a todos los centros educativos. El viernes, día 18, en la plaza del Ayuntamiento, los más pequeños pondrán en escena esta coreografía, mostrando su compromiso con la igualdad. La letra también nos habla del control, de la manipulación a la que muchas veces se ven sometidas las chicas en sus relaciones de pareja por parte de sus novios. Y hemos querido ampliar el foco e invitar a todos los centros educativos de Logroño a que se acerquen ese día a la plaza del Ayuntamiento. Una acción colectiva a la que se unirán otras, como un ciclo de conversaciones en el laboratorio feminista o la instalación de un punto violeta en la universidad. Además, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, tendrá lugar de nuevo un acto institucional de adhesión al protocolo de duelo ante casos de violencia machista. Tendremos ese acto institucional de nuevo con otras 22 nuevas entidades sociales, empresariales y colegios profesionales que se adhieren a este protocolo. Vamos haciendo ciudad y, como siempre hemos comentado, la igualdad no es una cuestión del Ayuntamiento, de la Administración Pública, sino de toda la sociedad. Con este programa de actividades, que también incluye una exposición y un curso sobre cláusulas de género en la contratación pública, el Ayuntamiento busca que Logroño sea un referente en igualdad. En el deporte se aprende. Se aprende que nadie es menos y que juntas es más. Se aprende que se puede perder y, aun así, ganar. Se aprende que no tenemos por qué ser iguales y que cada cual es libre de hacer lo que le gusta. Se aprende a entender, a no rendirse y a crecer. vuelve el cole vuelve el deporte de aprender. Con ganas de jugar en casa, como dices, dos semanas fuera, en el exilio, pero, bueno, con buenos resultados, pero con ganas de que nos vea nuestra afición y de estar en casa y a ver si tenemos un buen partido. Palabras de Albert Aguilá en la previa del derbi que pasado mañana sábado enfrenta a la Unión Deportiva Logroñés y Alcalá ahorra en las gaunas. Un duelo al que los blanquirrojos llegan después de dos salidas consecutivas al COI e Intercity, de las que han regresado con cuatro puntos en su mochila. Ahora el gran objetivo y el gran debate del equipo es el de ganar en casa y mejorar sus números. Los de Aguilá, con solo tres puntos de doce posibles, son el peor local de todo el grupo dos. De cara al derbi serán bajas seguras, serán antes Simón Lecea y Dani Pichín, que ya se encuentra en la recta final de su recuperación. Para ganar al Calahorra y sumar los tres puntos ante su afición, Aguilá apela al buen juego de los suyos con balón y sin él. El técnico pide a sus hombres que sean valientes y que propongan, pero sin descuidar la parte defensiva en la que últimamente están flaqueando. Y entiendo que jugando como local, bueno, pues tenemos que hacer un buen partido en todos los sentidos, dominando los cuatro momentos del juego y eso pasa por jugar bien con balón y jugar bien sin balón. Probablemente mejor que en los dos últimos partidos, pero ese punto de corazón y determinación es lo que nos ha dado, bueno, esos buenos resultados, eso no lo podemos perder y seguramente que mejoraremos en cuanto a la exigencia futbolística porque es como lo sentimos, es para lo que entrenamos y el equipo seguro que estará con todo en su sitio para tener ese punto de confianza y determinación, como os digo, para ir a por ellos. El Calahorra visita Logroño en un buen momento porque viene de ganar en casa al Real Unión y de sumar así su primer triunfo de la temporada en la planilla. Andan motivados los riojabajeños después de hacer el domingo un partido completo en el que todo les salió bien. Tres puntos de oro los que han sumado a los rojillos que no les han sacado del descenso pero que alivian algo su situación. De cara al derbi en las gaunas el objetivo del Calahorra vuelve a ser el mismo cerrar la defensa mantener la puerta a cero e intentar acertar en alguna de las ocasiones que generen. Ha habido que esperar hasta la jornada 8 para ver en la clasificación al Ciudad de Logroño de Vallomano entre los mejores equipos de la Liga Sobal. Y es que los riojanos han protagonizado un arranque de temporada irregular. Empezaron el curso con muy malos resultados que les colocaron ante penúltimos pero ahora han reconducido la situación encadenando cuatro victorias consecutivas y ubicándose cuartos con 10 puntos. El conjunto se ha hecho fuerte a pesar de las muchas bajas que tienen y a día de hoy está a solo dos puntos del segundo clasificado. A pesar de esta buena racha de resultados que le acompaña en el equipo riojano no se ha instalado la euforia. Los de Velasco vienen de ganar al colista haciendo un enorme esfuerzo en defensa y su próximo compromiso será ante un Torre la Vega que es quinto por la cola y que también les exigirá estar bien atrás. El 16 de septiembre y ante Granoyers los riojanos firmaron el peor partido en casa de su historia. Una derrota por 24-35 que a tenor de los resultados que han llegado después ha significado claramente un punto de inflexión. Fue caer ante el bloque catalán y una semana después en Cuenca y a partir de ahí enlazar cuatro victorias seguidas Huesca, Puente Genil, Vidasoa y Cangas para alejarse del descenso y colocarse cuartos. A partir del partido este de Huesca en casa yo creo que nos hemos tranquilizado todos y que hemos visto que lo podemos sacar adelante y a raíz de ahí pues creo que hemos hecho muy buenos partidos y bueno los resultados están ahí. Yo creo que a lo mejor ni antes éramos tan malos ni no somos tan buenos. Lo que está claro es que ahora Logroño encaja menos, anota más y que la plantilla una de las más jóvenes de los últimos años necesitaba su tiempo para acoplarse. Hemos cambiado menos jugadores pero hemos cambiado jugadores muy importantes y bueno y ese vacío que dejan esos jugadores al final cuesta llegar y creo que la gente que tenga que dar el paso adelante lo ha dado y en ese aspecto pues bueno yo creo que el equipo lo ha notado. Tiene más mérito del que la gente se puede imaginar pero bueno al final para lo bueno para lo malo la gente está acostumbrada a vernos arriba y a lo mejor no le dan el valor que yo creo que que nosotros internamente sí que lo damos. Este sábado a las cinco y media Logroño buscará en casa su quinto triunfo consecutivo su rival será Torrelavega. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos como las lluvias las heladas o el pedrisco por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro trabaja sobre seguro. El próximo jueves Logroño acoge Winelands el foro internacional sobre enología y enoturismo que llega a su tercera edición. Expertos de todo el mundo debatirán sobre los desafíos del sector con ponencias y mesas redondas. Habrá una cata de vinos internacionales y como novedad se entregará el primer premio Winelands al enólogo francés Michel Roland. El jueves 10 de noviembre se celebra en Logroño la nueva edición del foro Winelands un espacio de reflexión ante los desafíos que afronta el sector vitivinícola a nivel internacional. Habrá ponencias y mesas redondas con expertos de todo el mundo. España, Francia, Italia, Mónaco, Estados Unidos, Portugal, México y Argentina y Argentina que durante esta jornada desgranarán los secretos de las grandes bodegas del mundo, compartirán con los asistentes su experiencia en la gestión y sus exitosas acciones en comercialización, marketing, estrategia y enoturismo. El foro se celebrará en el restaurante Delicato, alcanza este año su tercera edición y por fin será totalmente presencial. Además, incorpora una novedad destacada, la entrega del premio Wineland. Ha recaído en Michel Roland, referente internacional en el mundo enológico que además de recibir este reconocimiento nos ofrecerá una ponencia titulada Una mirada de valor hacia el vino. Además, una exclusiva cata internacional de alta gama con nueve impresionantes vinos será dirigida por él. Es una jornada organizada por el Club de Marketing de La Rioja con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño. Nuestro apoyo al enoturismo y a las bodegas de la ciudad es intenso por lo que nuestra presencia en este foro internacional del vino también quiere serlo porque esta forma de vida la del mundo del vino va innegablemente de la mano de nuestra cultura nuestro patrimonio histórico nuestra gastronomía y como no nuestro estilo de vida. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en la web del foro wineland.es Y nos vamos a despedir con más propuestas para el actual 23 un festival que contará en su cartel con la presencia de María Toledo y Kiki Morente que serán los protagonistas de los conciertos programados los días 3 y 4 de enero en el Museo Burt. Con la fuerza y la pasión de María Toledo ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana en este jueves 3 de noviembre de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Fado Fado que me falta su boca Fado porque me falta su boca Fado porque se fue por el río Fado porque se fue por las sombras